Bueno, ellos son similar al equipo de nosotros. ¿Cómo que similar? Sí, hay varios platas, con un ranking, y un oro nomás. Ah, están igualitos. Lástima, lástima que la Morgana no esté en la llamada. Ah, ¿y por qué Lucho no entra a Razer? Porque Lucho no tiene a Razer. Afortunadamente, porque si no se le caería el pinche puto juego. Que él no tiene Razer. O sea, me están diciendo que estamos haciendo una clasificatoria de equipos, un ranking de las más importantes, apartando menos de 30 días para que se acabe la season. Y no tiene Razer. Pero es que Razer es una gonorrea. No, es que eso es pensar en el equipo. Yo me preocuparía más por el Vladimir. Si observamos, todos tenemos maestría 5 con nuestros campeones. Cuando el Vladimir, ni maestría 2, tiene con Vladimir. ¿El Vladimir tiene skin? ¿Y qué tiene? ¿Y si tiene skin es main? No, por ejemplo en el real, qué asco de skin la que tiene. Y es toda cara, gas. Ah, verdad que yo te iba a mostrar el real, primero. Esa skin es real, gas. Pero es que me parece... Él está envidioso porque la única skin chimba que tiene es Barrus Arcoelos. La única skin chimba que tiene es Rayot Tristana. Tristana Ríos. Ah, yo tengo la de Mumu Caballerito andante. Hijo de puta. A Mumu también. Está envidioso porque la única skin chimba que tiene es Garibaldon. No, ya, ya ustedes juegan muy pesado, yo como que... Por ejemplo, miren la skin de ese Malsa. Esa es la más bacana. Es que en serio, tener amigos así, es mejor ser como a Mumu. En serio que sí. Y no las tira pa' nada. Malsa Jardin es porque era sin una daga. Es un Malsa Jardin, mínimo se para poder entrarse en una esquina con Lucian a atracar a cualquier nautito. Es que pasen. Cuando lleguen, ¿tienen un minuto para el vacío o un minuto para el otro vacío? ¿Qué? No, anda. No es el chiste. No, no sé qué está metiendo. Juan da sigue con sus hongos. Él dice que nunca va a dejar eso. Juan está metiendo bici desde tiempos inmemoriales. Honquitos de... 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 De establo. Hay que tener cuidado es por el engage que tienen. Tienen muy buen engage. Leona, Riven, Pantheon, y demasiado poke, deluxe y de Jinx. Tienen una mejor combinación. Ellos sí saben jugar en equipo. Es que es una composición de equipo. Nosotros... A ver, Malzahar... Pero madre es que ningún tanten podemos hacer nosotros. Padre, nosotros no tenemos combinación. No tenemos pokeo, no tenemos... El pokeo, yo me encargo del pokeo con... Haciéndome la de Real Blue. Sobre todo. Ya Malzahar se encargaría de las... Malzahar se encargaría ya de lo que no pueda quitar. No, vos tenés que encargarte del daño. No mames con tu Blue. Es que ese es el mayor... La última range que quedé 6-1 gracias a eso. Porque ganamos. No, no estoy muy malo pokeando. Ah, esa cara es chilo. No, 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 por favor, Riven. Yo tenía entendido que el Malzahar tenía una skin. Ojalá. No, Malzahar no tiene skin. ¿Malzahar? Porque él no vino a Fizz. Y Wanda, ¿por qué no viene con Fizz? Es que a mí me da miedo a usar a Fizz. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Porque... O me va muy mal, o me va muy bien, y aún así... No sé... No sé... Me tiendo a ser muy... Muy animadito. A ver, es que es así, si yo que es joven, no, bueno. Yo veo a alguien por ahí... Oh, un enemigo. Y Orca tiene hambre. Cuando salen cinco enemigos. Es lo que es. Su Orca tiene hambre. Sí, qué hambre. Ah, sí. Ah, sí, mucha hambre. Arce, qué picarones de Juan Daniel. Es que es muy complicado porque él me hace tiras sin visión, sin nada. El marica vio a alguien. Adiós, mundo. Una cosa que he estado mirando y es que podemos aprovechar es un ganquito a la Lux. ¿Por qué a la Lux? No tiene movilidad. Eso es cierto. No, yo voy a ser casi tan mida a mí que no me mariquen los demás. O sea, vos ni chimba. Aunque marica, todos los de ellos tienen skin, eso significa que ya ganaron. No. Empezando por ahí, todos van con sus menis de marica probando a Nautil. Ah, pero no. No creo no. Es que ni siquiera le voy a hacer lich. Cernos. No le voy a hacer lich. Ah, es que yo acaso necesito el lich de un irreal que se trae gil en vez de una pota de mana, es que en serio. Y así dice, ay, yo poke. Pinche troll. Ay, yo poke. Es que con Varus y una pota de mana, aquí me va a hacer tan troco. El ping asquerosamente. Parce, pero es que esa es la idea de Varus. Venirse con una pota de mana, no, una cuna. De una de mana. Ay, marica, si vamos a pokea, de qué pokea. Bien, vamos a ver si yo puedo ponerle guarda escarra. No, tienes que tener la maestría, que eres chingo. Jaja, la tengo. Tienes la maestría. Yo no sé cuándo la tengo y cuándo no la tengo. Siempre hay al principio aprobada. Está en utilidad. Se llama lanzamiento lejano. 15% de lanzamiento de lanzamiento de los huertos. Es como un huerto tirándolo a lo lejano. Me voy a hablar Camilo, por favor. No. Quieren chalumbre el camino, mire. No. ¿Cómo es que saca esa vuelta? ¿Qué? ¿Qué es esto? con un botón. Bueno, con todo. Eso. 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 Lo que vas a sacar. Oh, sí, dale R. Dale S. Dale. Rico, saboroso. Ay, carichimba, vení pa' acá que te quiero violar. Carichimba, que ya salió toda poca. Ay, taric, taric, vení pa' acá. Ve que digo S. Sí, taric. Yo también que ahí, parce. Es la misma mierda. No faltan los virus homosexuales, no es por fiel. Bueno, yo se encarga de Arash. Qué hijo de fruta. Es que te... Estábamos en Razer. Él, él, tiene trauma, Yo veré. Retrasito, fambisito. No me importa, con retrasitito y ya está. Los he carriado. Y no, no crean. Es quien se ha carriado. Ah, ya vas a negar que te he carriado, pendejada. Tomadre Minion. Mierda, no tengo el hueco. Ay, tomadre, para yo no. De gratis. Every child in Valorant has heard the tale before The little horse at Mumiboy. Yo no es tan bueno que pierdo el parmeo de la jungla. Tan lindo. Gracias. Ey, ya se dena. Ya se sanismo. Ya. No, 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 no. Aquí no me engañas. De unir, estoy joven. Por favor. LOL. LOL. Hey, hecha, se shoot, munga. Jajajajajaja. te pido no, maiza. Te pido de aquear. Eso. Yo lo tengo por acá. Por ese lado, exactamente, va a caer. Yo dejo que esta luxe. Luxe. Ay. Listo, Juan, da entre. Da, legend. Wuuuuh. LOL BAYS GANCHE PUTA MADRE No es que ya, yo le dije Ellos van a ganar porque ellos tienen skin No, es que Juan no lo mato, ya reportaré a Juan Ya lo mato Le tanqueé la torre No mentiras Vas a culpar a Juan de tus errores No, 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 yo no lo estoy culpando Simplemente se me parece muy triste Ay Cuando vemos que el Vladimir ¿A quién no le hicieron primera sangre? Ah, coño la pendeja Pero me encaje Respóndame eso, ¿a quién no le hicieron? Ah, ya me hizo sentir mal No, no Debería sentirse mal Con el mid que le regaló En vez de hacer un ganqueo No, no, pero si fue mala mía No, 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 Juan No, 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 Juan No se culpe a las manqueadas de este man Es cierto Ey, Juan, ¿a cuál es la regla del hoy? ¿Me puedes decir? ¿Quién tiene siempre la culpa? Yo voy a fidiar a Vladimir, que hijo de puta ¿Qué? Ay, no, Juan Váyalo bien Esa vieja Samu y yo la... ¿Cómo se va a matar? Pues te maté No Yo como la maté obviamente No A ver, a ver Manda, corra, corra, corra Se regaló Tonya Ay, con madre Es como se me tira a mi Admir bajo todo Les van, les van, les van No mames, ¿en serio? Si, a Jinx, Leona no, Leona no Pero se lo va a Jinx Morgana se fue No mames No sé por qué me dijo que eran los de bot Dice que les van, les van y no Ah, si que bot Se lo fue uno de bot A ver, si Leona está en bot Si Leona se encuentra en bot Que me vienen a chimbiar Ay, no mames, ya está toqué Ay, no mames No, ahí nos están congelando la línea Pura chimbadita de ahí Bueno, por lo menos no murieras Eso es como hasta acá Que nos persigua hasta por allá de ir lejos No, Juan, no Estoy jugando muy mal Ya vienes a sentir mal a mí también ¿Qué? Pero si era molestando No, 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 no John, John, si eso hubiera pasado Escarra Ya, yo sé que es un bullying Pero una vez Escarra No, 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 no No, ya no me Ya no me soporta el bullying No soy capaz de mal Oh, mierda Me regale Con cariño Eh, regale Eh, pero la Pero muy pena, muy pena La de este Y hace flash De peloteo ¿Cómo es que así? Oh No Va a 36 minutos Quedo acá subiendo el panteón Dale, John Definamos va subiendo el panteón Va subiendo el panteón O va subiendo el panteón The fuck Pues puede ir subiendo el panteón acá O puede ir subiendo el panteón acá No, va subiendo Ya, usted verá como lo sube Así Y lo sube Y lo sube Y lo baja Ay, ya que más da Si Si es que me tiro otra vez Me tire Por qué Por qué siento Es que tengo un mal presentimiento Muy buena Crayospay Por fin no sale Una chucha de vida Es que eso es que esperar a Niverash ¿Qué es eso? Crayospay Siempre hay que esperar a Niverash Voy pa' abajo El panteón baja El panteón baja Dale Manda Uy, muy buena Bien Muy buena, eh Eso Muy buena por la Morgana Porque eso no creo que no Ah, sí Ahora todo es Morgana, cierto La Morgana la hizo muy bien ahí No lo niegas Muy bueno por la Morgana Y él es real Porque yo no creo que el Nautilus haya hecho la gran cosa Ah, no, es que el Nautilus Es que se espera mucho No está flasheé Yo flasheé, yo me acuerdo Es con cariño, es con cariño No, cariño, esta pendeja Chico de madre, Minion, se corrió cuando le puse la pesadilla ¿Se corrió? De ahora, par Hay una Lux por acá Hay una Lux por acá ¡Woo! ¿Qué dices para vos? ¡Eso! ¡Qué rinifico! Yo creo que tiene Misia Nautilus me cubres Para mí El espejo Y dice no, ¿por qué me tutean? ¿Me conoce o qué? Cuando vemos ¿A cuánto el gank? ¿A cuánto el gank? ¿A cuánto el gank? ¿A cuánto el gank? No, ¿qué más? ¡Af� wait! ¡vieto y de nuevo! Acabó de perder un Minion Este de la jungla los pierde Creo que la Luxa... Ah, pero saca algo original, pendejada ¿Para que no me gankea? ¡Dos veces! Estoy intentando hacer casita en mi... ¡Dos veces! Voy a avanzar un poquito, ojo acá Dale Ay, fumaré pesadilla Justo cuando no quiero que me pegue, pegue, hijo de madre Listo, caigo por detrás, Juan Daniel Dale, John Además Va a hablar Renautilus que le hicieron primera sangre ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasó, Blas? ¡Farce! 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 ¿Qué pasó, joder? No entiendo por qué corres hacia allá, Dios mío Ay, ya Está por aquí ¡Anda, te caigo! ¡Ah, bueno! ¡Ay, como que que que! ¡Que que! ¡Noooo! ¡Lejaron en! Va Pantheon ¿A dónde? ¡Bueno yo! ¡A mí! ¡Delente, padre! ¡Qué bobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya llegamos los de bot y el fungla está cubriendo El problema... Pero hay un problema Pero hay un problema El caso es el Smaid, ¿cierto? No, el Smaid lo tengo En 12 Pero... El problema es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El problema es... No, no, no! No, no, no! No, no, no... ¡Ah, no, no! ¡Me deja solo, pendeja! Vale, es verdad... De hecho se fueron todos... Era un ese de ahí, ese de ahí... ¡Va Lux! Van dos mil... Ahí dos mil... Tienes dos mil... Se quiere tirar la cerdita por dos. Ah, ya te lo tiré. En estos días me di cuenta que Jim Carrey tuvo de novio una actriz por mí. ¿Qué, qué? Que Jim Carrey tuvo de novio una actriz por mí y yo quedé como... ¿Jim Carrey? Par, Jim Carrey es mi ídolo siempre. Es que Jim Carrey par. Sí, el marica no pierde el tiempo. Vean, ya van dos veces. Ay, ¿verdad que ese marica hace? El tomex hizo, ¿verdad? Dos veces. Veo que la luz tiene ulti, la luz tiene ulti, la luz tiene ulti, la luz tiene ulti, la luz tiene ulti. Carajo, la luz tiene ulti. Ah, es que el marica ni siquiera le trajo TP y me regaña a mí. No se trajo TP. Con Phantasmal. No, es que el Phantasmal no hay problema, el problema es el TP. ¿Por qué te trajiste Ignite? Porque con el Ignite ya aseguró la kill con el ulti. A ver, ¿ya aseguró alguna kill? A ver, ¿ya estás segura? Sí, ya aseguramos dos sin su ayuda. Veo que van bajando, van bajando. En eso sí es cierto. Hay que admitírselo. Pues, pero dos. Dos nomás. No mames. Dos que no han sido con su ayuda. Se desapareció de acá, Gasparcito. Se vio la Jhin, Gasparcito. Mis, están en mis, están en mis. Quieren hacer una TF, ganarla y hacer Drake. Quieren bonche. Me engañan. Olí. Mirenme, por aquí estoy. Mirenme. Eso. Ay, morgana. Uy. Uy, ayudando a la morganita. Uy. Llego, llego, llego. 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 Por acá, por acá. No, 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 no. Yo nunca entro solo. LOL, desgancho en el medio. ¿De dónde está nuestro top? ¿Dónde está nuestro top? Necesitamos pokear, necesitamos pokear. Dígame, ¿dónde ha estado mi jungla cuando yo lo he necesitado? Púndame eso. ¿Dónde ha estado mi jungla cuando yo lo he necesitado? No mames, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el pokeo? ¿Dónde estaba el pokeo mientras lo mataban? Es que hay jungla. Buena, morgana. Por fin alguien ha quedado. Por ganar, no mato. Alguien que le ayude. Muchachos, pero... Flyler, ¿quién está la vida? Bien, bebé. ¿Ahora sí en Dracon o qué? No, el problema es que Juanda se quedó ahí. Casi lo cobió la luz con la presencia de esta. Yo le hago fotos a mí. Deja ir. ¿Por qué carajos? Tienen una manía por el... El real impresionante. Tienen una manía por el... Eso. Eso. Es 75. ¿Cuándo? L-lu-lu-lu. Porfa. Gracias, Pai. Bueno. Hijo de fruta. B-lu-lu. Ay, ay, ay. Por favor. El mundo se me ha estado furis, la mamá. B-lu. B-lu. B-lu.. B-lu. oh aunque la rey ven desapareciera wanda cubrimo otro hagamos cambio entonces la boa Uy, mira una leona Leona salvada Uy, está apasionada Uy, cuidado No, ya estuve Cuidado Fanda Voy para allá Muy buena Fanda Muy buena yo Excelente Fade, gracias Voy para allá a toda la velocidad que se me permite sin fantasmas Ay Oh, oh, oh Ay Chico de fruta Vea el pokeo, vea el pokeo el irreal Ay, si es que yo me vengo con la blue build porque No, no me la he hecho, weón No me la he hecho Ve como aletean Ve como aletean ¿Y por qué no le está dando la torre? Ay no mames, en serio Es que ya se los llevan los minions Me pregunto yo, ¿qué es una torre? Es eso lo que espera una leona para mandarse contra mí Claro, como él es un cochino tanque que no se le va a mandar una leona Bueno, creo que me abrí ¿Cuándo? No, me vio abierto Oh Que hijo de fruta Oh Oh Ay, Jinx del orto se metió con mi cu, maldita Eh, con mierda Pasa pa'ca Ay, no me ha hecho rojo en toda la partida En serio En serio se la pasa haciendo casi tanto No ha hecho nada más En serio No ha hecho mi nunca Ni un gankeo recién Toda la partida Pero yo le agradezco eso yo Pero mire como mire como está el mal Claro, porque a usted le beneficia pero como usted no es el que lo han gankeado tres veces dos veces de hecho con ultidos de esas Aparte mire que el el masajin con cero no mames, pendejada Muy bueno por el malsa pero yo necesito ayuda ahorita pero no Ustedes no merecen ayuda mía Yo no necesito ayuda Uuuuuh Uuuuuh Fars es que en lo bien hemos ganado la línea porque no se como porque jungla no hubo Ahhhh Va a decir que no ya volví una vez Dígalo Dígalo Karen Verga A lo bien Eran dos mid A lo bien Yo vi dos mid en el equipo rival En el equipo oleado No me arrepiento No pues no Usted no Yo si Siempre cankeabas Vea yo hasta ahora me entero que llevo dos skins y es porque el carechimba de planteos me ha cankeado Por lo menos usted no lo cankeo tres veces y dos de esas con uno No pero llegó a chuzarte Ah llegó a chuzarte Chuzaron pobre e indefenso es real A una rubia A una rubia aunque los de acá desaparecieron hay gonorrea no no desaparecieron Pueden aguantar bien Si Si pero no no muchas gracias no gracias al no a ti les plaza Tumba pues si aquí están todos Ah no pues muy fácil decirlo Toda la vida para tumbar Claro Claro Como no me gankearon pa fidearme Yo comprendo yo yo en todo el equipo build dos mil No me arrepiento No me arrepiento Usted no Ustedes que se van a arrepentir Ustedes que se van a arrepentir Ustedes le han beneficiado Camilo eh yo estoy atrás estoy atrás estoy atrás Morgana me salvo de una manera Estoy 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 yo que se me ha quedado No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar es de jungla de quinta No es que jungla jungla es una peluera muy grande Para mí fue antes de primera, la verdad. Sí, eso nos decías cuando le hicieron a primera sangre, ¿cierto? Ah, pero nos recuperamos. Nos recuperamos. Nos recuperamos. Yo me acuerdo que él estaba diciendo, asco de jungla. Yo me acuerdo perfectamente, él dijo, qué asco de jungla está haciendo. Muy bien dicho, esos dos myths se recuperaron, porque yo no vi que un jungla se haya recuperado. Bueno, de pronto uno solo, y es el más. Porque el otro es peor que uno, está mejor el support que él. La verdad es que sí. Salud, John. Salud o... ¿Cómo es? ¿O momentos suaves? ¿Qué? Mira, yo me voy a hacer el escarbón y yo, please. Bueno, ahorita pues, ahorita es real de Lordstone. No, van todos. Si yo no tengo jungla para... Es casquito para que... Esa torre top se ha conservado gracias al Malsa. Porque no, con esa jungla no gancho ni una vez. No se ha visto por acá en top. No, pero en top sí no fue, hay que admitirlo. ¿Qué? Que en top sí no fue. Ah, eso sí. ¡Oh, casi! Casi. Bueno, se ha quitado un bando, se ha quitado un bando que... Tenemos a las torres pushadas. Se tira el AR en bot y... Funcionó. Se ha quitado pushada. Nosotros tenemos que pushar esta carrafe. Y sin ayuda del jungla de Quinta. Es que eso es para que mejores. Es que usted no entiende... El marica no entiende cómo es mi juego. Pero el que debería mejorar es otro que le hicieron primera sangre. No importa, pero entonces yo al menos no me quedo. Uy, que no se estresa. Uy, que una leona que falló. Uy, que una leona que falló. ¡Eso! ¡La Morgana! La Morgana tumbó primero que la ADC. No, si yo la dejé así, hasta tiré la AR para la pushada. Escarada. Uy, que susto Morgana. Que susto Morgana, pese a cada leona. Claro, como se parecen tantos, la una tiene alas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, carajo! Que Morgana sea la carry. ¡Eso! La Kinga pitón. ¡Aaa! ¡Nooo! 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 ¡Pae! ¿Quién la invitó al arranque? ¡Aaah! Es que no Y me robaron aquí Que yo entro hasta el horto Tu madre No, yo me voy Corren, corren Para que vean como un buen Nautilus En el de la cabeza Lo charro es que los dos usamos Nuestros nivel de habilidad es para escapar Usted usó su salteco Y yo me hice a Charquid Nautilus utilizo su caminata Nautilus utilizo caminata es demasiado efectivo como es? salpicar, no tuvo ningún efecto mira como refugio fruta se fide a Vladimir y se fide el mal zahar como tuvo dos mid esta mañana padre pero Vladimir no se fide el segundo mid ah no 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 Vladimir se fide solo de hecho se fide un jugando contra 2 pero el mid cuantos los dos de final cuantos los dos que no me arrepiento que no me arrepiento pues usted no me puede arrepentir donde estaba eso cuando yo no necesitaba ayuda ah no 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 acá hay Watt en estos videos descubrió que uno puede usar el Sony el arreglado que puedes estando en charquito ah van por top malditos no importa no importa acá tenemos no que no, yo no voy a ser el primero en perder torre jiji mi madre tal ave ya va a perder la torre Como sea por vos que no veo quien va fortop si yo no veo quien vino fortop hay un mejor grande de estar diciendo uy esta mi madre viven acá viven acá mb Vamos a ver, vamos a ver Nosotros tenemos demasiado focata, estoy viendo una morgana Vamos por vos Pero no, vos está bien, vos está bien Si algo yo quiero ir para allá Tenemos que playmir Que siga pusiando por acá Playmir, se perdieron todos acá Ojo pues Tenemos que ir por tu torre, quien es el tanque Dale pues, dale pues ¿Qué pasa ahí? Oh Parcel lo cancheron y Oh Y aún así ¿Cómo no se lleva? Pero no gracias al nautismo Ah no Si se espera algo de él Eso Ya se cae Lo único que coge Está muerto, le tiran a la cochina a la Los gankean 4 a 1 Y yo no sé si se lo rayaron ¿Cómo ven esto, pues? Oh, bien, bien, quedado Tengo que plasear Para poder coger las chimpadas Gracias Gracias Muy buena Juanda Muy buena John ¿Vamos por esa torre o qué? Dale Ah, ya tenés Blue, bien ¡Hija de fruta! ¡Hija de fruta! ¡Hija de fruta! ¡Hija de fruta! Bueno, no importa, las kills son efímeras Bueno, ¿aquí quién ayuda? ¿Aquí quién ayuda? A ver, a ver, a ver... Yo quiero ayudar a usted Usted no me ayuda a mí No, eso es cierto Él no se tiene por qué ayudar Yo me voy Quiero que pues que me quieran Una tultis ahí Dejando No, ella ya que está en la última ¿Y por qué no les ayudan? A mí viene un trastito Es que viene como todo mundo Y eso se regenera Pues, pero si lo tumba Va a ser demorada más en regenerar No, no, lo tumbaba Solo le iba a quitar Pues, iba a ser mucha La vida que le ibas a quitar ¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Les jungla de ver! Hay mejor jungla que el jungla Eso demuestra que la armadestría Se vincula cualquiera Las puede conseguir ¿Qué? ¡Umm! ¡Y porque tiene plata por ese skin! ¡Yo soy pobre! ¡Jajajaja! ¡Maldito! Porque tiene tiempo pa ganarle más de 5 a punta de derrotas ¡¡Ooooooooooo! ¡Uy! ¡Qué golpetazo marico! Vágane a marica usted, estoy raro Ay, esa mierda no se muere No me dio para despejarme Bueno, yo me quedé con el Dragon Solo Sin ayuda de ese jungla marica Igual yo no lo necesito No lo necesito No lo necesito Como tampoco necesito esos gankeos de quinta Pura palabra de ardido Uy, ya les caigo allá Es la más cerquita que ha estado a todos Alza, siga Esto es la más cerquita que ha estado ¡Alza! No importa, no importa La verdad es que no tenés minis ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldácar! ¡Qué bonito! ¡Has hecho de la pastita! Bueno, ya no regalaban el transporte ¡Eso! Si le sirve ¡Hijo de puta! ¡Eso! Lo hizo nomás para que no le llegara la R ¡Es cara de...! ¡Pásalo bien! ¡Qué hijo de fruta! No, pero... A ver... El secreto estaba en regalar de la primera sangre Para que se confiara Ese era el secreto mío, chicos Se lo confesé Y... Y sirvió Yo solo quiero decir una cosa ¡Hungla no hubo! ¡Qué hijo de fruta! Yo defiendo nuestro bungla Yo no sé qué el top Ayúdese bungla no necesito Estamos ganando puntos a lo bestia 35 Yo... Ya mi bungla sí lo defiendo ¡Ay, qué alegría! ¡Claro, si puedo leír! ¡No me arrepiento! ¿Cómo usted? ¿Qué se arrepentiste? ¿Qué es eso, Lucas? ¿Qué piensa con Chudo? ¡Chau!